El nuncio apostólico del Vaticano en Nicaragua, Stanislao Valdemar, afirmó este jueves 2 de agosto en la ciudad de León que el Papa Francisco confía mucho en las decisiones sabias de los gobernantes y en el fruto que pueda salir de las mesas de un diálogo como la única vía para buscar un futuro pacífico y reconciliador para todos los nicaragüenses. La Santa Sede, el Santo Padre confía mucho en las decisiones sabias de los gobernantes, de las personas que deberían estar en este momento en la mesa del diálogo porque el diálogo es la única vía que nos puede dar la fuerza para buscar un futuro pacífico, reconciliador. El nuncio Valdemar visitó por primera ocasión la ciudad de León y fue recibido con aplausos y quema de pólvora por los feligreses que rebasaron el edificio religioso que lució adornado con abundantes arreglos florales. El nuncio estuvo acompañado del obispo de la diócesis de León, Monseñor César Bosco Vivas, y el clero diosesano. Valdemar presidió una solemne eucaristía en el santuario de Nuestra Señora de la Merced en ocasión de los 800 años de la veneración de esta imagen entre los fieles católicos.